Música Bienvenidos a Producto Chubut. Hoy volvemos a trasladarnos a la comarca andina del Paralelo 42. En esta oportunidad les mostraremos el laboratorio de inoculantes y promotores de crecimiento Green Quality. Se trata de una propuesta con tecnología de avanzada que permite una respuesta a las demandas del mercado y la obtención de un producto con un alto grado de concentración bacteriana y libre de contaminantes. En todos los casos se trabaja con productos biológicos sin aditivos químicos. Ese es el objetivo, que los químicos tengan cada vez menos presencia en el mercado. Y para lograrlo es central seguir desarrollando nuevos productos y fomentando la investigación. La tarea se realiza con personal especializado de la zona, algunos de ellos muy jóvenes que luego de estudiar volvieron a aplicar conocimientos. Se trata de una empresa con una fuerte presencia en el mercado nacional e internacional. Está radicada en la localidad de El Hoyo, al pie de las montañas de la cordillera de los Andes. Vamos a conocerla. Mi nombre es Juan Bautista Magri. Estoy jubilado pero sigo trabajando. Soy el socio fundador de este laboratorio. Esta es una empresa familiar. Yo me reservo el título de director de laboratorio y de producción. Hace ya 10 años que estamos instalados acá en El Hoyo, en el parque industrial. Ya teníamos una trayectoria en el mercado nacional. Pero bueno, de todas maneras es un negocio muy particular este que requiere de un conocimiento previo con la gente con la cual uno comercializa. Y es uno de los aspectos, digamos, que por la distancia que estamos radicados en Chubut con respecto al centro del uso de estos productos, que son inoculantes y biopartilizantes, nos cuesta un poco, digamos, volver a tener el mercado que teníamos hace 10 años atrás. Nosotros comenzamos esta actividad en el año 1985, de la mano de San Jorge Bagó, que les interesó, digamos, entrar en la producción de productos biológicos. Y como en ese momento la base del producto era sobre turba y en la zona había turba, era económico y lógico radicar en la zona del hoyo este emprendimiento. No era Green Quality sino era otro laboratorio. Esa situación, digamos, perduró hasta el año 91, donde un cambio gerencial en Bagó originó de que, consideraron de que no era para ellos sustentable esta actividad. Aprovechando esa experiencia acumulada en esos años, que fueron seis años, decidimos involucrarnos en forma privada, particular, en la misma actividad. En el 93 ya estábamos funcionando con una sociedad que se llamaba Laboratorio Comac, de la cual, bueno, comenzamos a producir, hasta que en el año 95 desarrollamos un producto que marcó la diferencia en ese momento en el mercado y para nosotros. logramos un producto que no necesitaba cadena de frío, tampoco tenía un vencimiento de seis meses, sino tenía un vencimiento de 18 meses. En ese momento era de 24, pero después, bueno, se resolvió de que a nivel nacional más de 18 meses no se daba. Y un producto concentrado que originó, digamos, una revolución en el mercado, que nos favoreció muchísimo, porque sin ninguna inversión logramos triplicar la producción. Nosotros estamos sujetos a las normas del SENASA, y el SENASA estipula que, como mínimo, tiene que tener la semilla con la cual se inocura el producto, tiene que contener como mínimo 80.000 bacterias por gramo. Como nosotros logramos un producto que superaba 10 veces la cantidad de bacterias que se comercializaba en ese momento, por ende, bajamos la dosis de 150 gramos, se le llama dosis a la cantidad necesaria para inocular 50 kilos de semillas de soja. Justamente por la cantidad de bacterias, logramos que nos bajaran la dosis a 50 centímetros cúbicos. Es decir, que con el mismo costo, sin invertir, nosotros logramos producir tres veces más. De ahí se le generó el despegue. Bueno, esa situación duró hasta el año 2002, que por motivos societarios, bueno, decidí. Yo siempre pensaba y pienso que el desarrollo es fundamental. Uno no se puede estancar en un solo producto, sino una continua innovación. Hoy, más que nunca, la ecología necesita de este tipo de productos, que de alguna manera evitan el uso de químicos, o la pretensión en lograr lo posible, eliminar los químicos. Y, por otro lado, había una visión diferente de mantenerse con lo que teníamos. Y, bueno, yo dije, para mi necesidad, decidí abrirme y, bueno, y comenzó. Y ahí nació Green Quality. Hasta ese momento, nosotros llegamos a producir el 50% del consumo del mercado nacional. Abastecíamos a siete empresas, a Fasón. Nosotros fabricábamos con la marca de ellos, previo trámite con el Senasa para otorgar el permiso. Y cuando nos largamos solos, como Green Quality, nos encontramos que había una falta de conocimiento de quién era Green Quality. Así que fue iniciarnos de nuevo, comenzando con dos clientes solamente que nos quedaban de aquella época. Y, bueno, llegamos a mejorar, de alguna manera, la calidad de lo que fabricábamos. Lo que busca el mercado, es decir, para que sea más fácil y viable, es que uno pueda preinocular la Sevilla con días de anticipación. Nosotros logramos, sin agregados, sin ninguna cosa, que utilizando nada más que el producto puro, pudieran inocularlo hasta diez días antes de la siembra. Ese fue lo que nos ayudó a abrir el mercado. Entramos a Brasil, entramos a Paraguay. Y fue aumentando sin tener una red de distribución lógica. Porque, bueno, estamos a dos mil kilómetros. Condiciones y por falta de conocimiento y capacidad, digo yo, en armar una estructura de venta, que de alguna manera sigue siendo muy onerosa para nosotros, dada la distancia. Pero, bueno, hemos estado creciendo hasta este momento donde el total de lo que nosotros fabricamos abarca aproximadamente tres millones de hectáreas entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es una cantidad, digamos, que es la mitad de lo que podríamos hacer. Y eso es lo que tratamos de, digamos, de desarrollar. Cada año tenemos un pequeño aumento en las ventas. ¿Por qué estamos acá, radicados a dos mil kilómetros de la zona centro de uso? Es la pregunta que siempre nos hacen y la única contestación porque no queríamos irnos. Tenemos que competir con un costo un poco mayor. Pero tenemos la suerte de que la cantidad de insumos que nosotros traemos de Buenos Aires, que son importados o nacionales, nos involucra un par de fleites al año que no inciden mucho porque lo que más necesitamos son los que salen de la zona para la zona de uso porque los que salen de casa son más baratos, es la mitad. Tengo como una necesidad de lo que necesito para trabajar, tiene que ser lo mejor. El precio es secundario. Básicamente, en teoría, lo que cuesta caro es bueno. Nosotros lo verificamos. Entonces lo manejamos con empresas de primer nivel, a nivel internacional. Y el resto de las drogas que compiten con la calidad de las que vienen de afuera, las compramos en Argentina. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de Finan City y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venda Peugeot, Citroën, Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires, Esquel, Buenos Aires, diarios a partir del primero de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El Mundial se vive en FM Sol. Junto al equipo de Fox Sport Radio del Plata, vas a vivir la Copa del Mundo como si estuvieras en Brasil. En el 2014, FM Sol es Mundial. Este Mundial vamos a estar todos con la Argentina y con Del Plata. Acá somos 15 en total. En periodo de alta producción necesitamos incorporar a un par de personas más. 17, 3, a veces 18 que trabajan por temporada. Nuestra temporada fuerte arranca en abril hasta fines de octubre. Después, bueno, la aprovechamos para hacer otro tipo de trabajo relacionado con lo mismo. Todos somos de acá de la zona. Y uno solo que entró hace dos meses que se va a radicar en la zona. Bueno, paso uno. Este es un proceso biológico donde se trabaja con bacterias. Bacterias que son útiles para el agro en general. Y nosotros trabajamos inoculantes, biofertilizantes y ahora biocontroladores. El proceso arranca con una cepa, que nosotros la adquirimos al INTA, al INTA de Castelar. Y esto viene en tubos de ensayos, que son estos, se conservan a temperaturas de 4 grados. Y cada cepa, digamos, se utiliza de acuerdo al producto que uno va a elaborar. Esto es la primera parte. La segunda parte es, se transfiere luego del tubo de ensayo, en medio estéril, debajo de la campana de flujo laminar. Y con todos los cuidados del caso, se transfiere a un becker, que son estos. Donde están los medios de cultivos preparados. Estos son similares a los que luego se preparan en los tanques grandes. Donde ahí se siembra la bacteria, con todos los cuidados, debajo de la campana de flujo laminar, etc. Y esto se, digamos, se fermenta o se reproduce durante aproximadamente 40 horas. Una temperatura adecuada de 28 grados. Básicamente lo que controlamos es la esterilidad. Para eso se siembra en cápsulas. En este momento se está realizando un control. Que sería, si una vez que tenemos el ok que está correcto, seguimos el segundo paso. Que es sembrarlo ya en un medio de cultivo exactamente igual, pero en un frasco de 5 litros. También el mismo proceso, 40 horas. Después de 5 litros, ingresa en un fermentador. Que sería, en este momento, está listo para preparar una nueva cepa. Donde se multiplican 300 litros. Es decir, los 5 litros van a 300 litros. Eso también está sometido a una, permanentemente aire, agitación. Por supuesto esterilizado, como corresponde a 121 grados. Durante 30 minutos. Y se va monitoreando todos los días. Para ver el estado de pureza que tiene la bacteria y cómo es el crecimiento. Cuando consideramos que está, digamos, al nivel de concentración que nosotros necesitamos. Lo transferimos a otro tanque. Es este ya, a una cantidad superior. Que nos permite abastecer el resto de los tanques durante una semana. Para poder envasar todos los días un tanque. Hasta aquí sería materia prima. Esta la utilizamos después en proporción que puede ser 300, 400 litros. En los tanques que van a ser destinados para envasar. Ese, digamos, es el estándar determinado para lograr un producto confiable. Y que sabemos perfectamente que no tiene contaminación. Y es fundamental que nosotros determinemos en cada etapa la pureza del producto. Porque si no, nos arruina todo. Es decir, esta es una tarea que los equipos trabajan a las 24 horas del día. Si pasa algo en la segunda, tercera o la última etapa, el tiempo no lo podemos recuperar. Entonces tratamos de detectar cualquier anormalidad lo más pronto posible. Para no seguir con un proceso que después lo tenemos que, no lo podemos usar. Estoy absolutamente conforme con la gente que está trabajando acá. Porque entienden cómo es esto, entienden la zona, entienden las dificultades y las ventajas. Mi nombre es David Sáenz. Yo nací en El Bolsón, muy cerquita de acá de Loyo. Soy licenciado en Biotecnología. Y a fines de la carrera tuve esta oportunidad de conocer Green Quality. Y a partir de ahí pude, digamos, encontrar esta oportunidad. Que, bueno, es un poco insólita en esta zona. Pero, sobre todo, intentando aplicar mis conocimientos en productos nuevos y en ir, bueno, generando mayor desarrollo de los productos. Yo siempre digo, cuando tengo que explicar lo que es esto, digo que es más que nada un trabajo artesanal. Por más que uno trate de automatizar la mano del hombre y el conocimiento que tiene, tiene que ser muy especial. No cualquiera puede hacer el trabajo. En el país debe haber 72 laboratorios. Por ende, debe haber, qué sé yo, 200 personas capacitadas. Entonces, para formar a alguien, nos lleva mucho tiempo y tenemos que buscar la persona indicada con el carácter, la actitud indicada. Porque una mala maniobra nos arruina todo el producto. Nosotros estamos en un medio de envasado que no es fijo. Pero, nuestra actividad, nuestro know-how, habla de que es un producto concentrado con turba incorporada. Por ende, no, no, en el principio teníamos instalaciones fijas, ser inoxidables. Pero no las pudimos mantener debido a que con la turba se iban tapando los caños. Tuvimos que recorrer a un, hicimos un desarrollo para que nos fabricaran mangueras especiales que ponen en temperatura, que son siliconadas, etcétera, etcétera. Y con eso, solucionamos el problema de las obstrucciones que se producían. Bueno, este es el proceso de envasado de vejigas. Campana de flujo a laminar, con la inyección de aire estéril, etcétera, etcétera. Ahí se están envasando las vejigas. Es decir, todo el sistema lo teníamos preparado para Sachet. Ahora, bueno, tuvimos que entrar en la variante de hacer vejigas. Y por ende, tengo que hacer la modificación en el año próximo, donde viene la temporada. De la cinta transportadora va a la mesa, y de la mesa pasa por el grabado de lote, vencimiento, tipo de producto. Y luego va a packaging. Ahora, directamente esta parte la hacemos manual hasta que resolvamos el problema ese. Porque la cinta no transporta la vejiga. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Y bueno, la única forma de saber exactamente en qué ranking está en el mercado, es analizar lo que producen otros laboratorios. Y uno como referencia busca aquellos laboratorios al cual, a los cuales después de tantos años, son los que marcan diferencias con el resto. Entonces, nosotros nos ubicamos siempre y nos comparamos con esos laboratorios que tienen un alto nivel de calidad. Y no nos podemos quejar en la vida. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. La casa para sobrar. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de FinanCity y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venta Peugeot Citroën. Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires Esquel, Buenos Aires, diarios a partir del primero de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. El Mundial se vive en FM Sol. Junto al equipo de Fox Sport Radio del Plata, vas a vivir la Copa del Mundo como si estuvieras en Brasil. En el 2014, FM Sol es Mundial. Este Mundial vamos a estar todos con la Argentina. Y con del Plata. Hemos hecho ya un par de contactos. Y uno de ellos ya está concretado. Es producir para una empresa multinacional. Que va a comercializar en Argentina y en Brasil. Y esta situación hace de que, bueno, lleguemos a creer de que en dos o tres años estemos produciendo el 30% más. Bueno, este es un stock que está disponible para ponerlo en packaging. Este es un inoculante. Los inoculantes son todos los productos a base principalmente de un solo microorganismo. Que son las bacterias que forman nódulos en las leguminosas. Se denominan risobios. Bueno, ese es el producto principal. Es el producto en el que introdujo la tecnología en el país y en el mundo, en verdad. De incorporar microorganismos a las semillas para generar un efecto agronómico favorable. Este es otro producto que es PGPR trigo. Los PGPR se les llaman bacterias que son promotores de crecimiento. Son otros microorganismos que forman, que tienen efectos benéficos. Pero ya no solamente en las leguminosas sino en amplios cultivos. Dentro de, en una diversidad de cultivos como por ahí, además de leguminosas, también gramíneas principalmente. Que es el mercado que nosotros atendemos, ¿no? Pero también se podría aplicar en frutillas, frambuesas, hortalizas. Que eso es muy importante. Y es algo que tenemos expectativa de en algún momento poder desarrollarlo comercialmente. Y este es el, digamos, el producto, el mismo que el pack que le estaba mencionando. Soja. Lo único que es puro y exclusivamente inoculante. Acá, este no tiene, digamos que, mi debilidad es este producto. Yo creo que hoy en día tenemos que pensar seriamente en orgánico. Y bueno, yo dentro de mis posibilidades estoy en esa línea. Tenemos ahora un producto novedoso. Que es un fungicida biológico. Lo tenemos aprobado como promotor de crecimiento. Que no solamente tiene este risobio, sino que también tiene asosperilium brasilense y cedomonas fluorescens. Que son dos bacterias que tienen efectos amplios de promoción de crecimiento. Producen hormonas, producen sustancias inhibidoras por ahí de patógenos también. También aumenta la disponibilidad del fósforo en el suelo. Entonces, todos estos microorganismos tienen la virtud, digamos, de estar en la zona que denominamos risósfera. Que es la parte del suelo que rodea las raíces de la planta. En esa zona hay mucha actividad biológica. Y los microorganismos tienen una interacción con la planta y con las raíces que genera un efecto positivo. Digamos que si uno analiza, a través de todos estos años, lo que hemos hecho, con orgullo podemos decir que fuimos uno de los más innovadores. Innovadores con seriedad. El último desarrollo que estamos haciendo, que es lo más inminente que se viene al mercado, que es una bacteria que tiene actividades biocontroladoras. Nosotros vamos a sacar al mercado un producto que se denomina Bacter Protect, la marca comercial. Bueno, además de aportar micronutrientes, que es una novedad dentro del rubro. Además, el producto tiene este microorganismo que tiene, además de la capacidad de producir algunas hormonas y favorecer el crecimiento por otras vías, principalmente es antagonizar hongos patógenos. Y tenemos una excelente respuesta. Este producto tiene muchas ventajas. Se puede usar en prácticamente cualquier cultivo. La persona que ha llegado hace dos meses, por suerte, es justamente buscarle una alternativa a la estructura de venta que nosotros tenemos o que no la tenemos. La idea es armar un programa y en principio lo destinamos a las cooperativas agrarias. Es una venta directa que para nosotros es lo ideal, ya que no podemos tener diferentes comercios. Uno tiene que acomodarse a la situación en que está. Y creo que lo conveniente es dirigir a las cooperativas agrarias, que son las que tienden a abaratar sus costos y resignar ganancias, por supuesto, pero bueno, nosotros trabajamos para mejorar y no para hacernos mega. Lo que sí afecta cuando hay crisis no es la venta, sino la cobranza. Nosotros el producto que producimos en un año lo cobramos a la cosecha del otro año. Es decir que financiamos de alguna manera y así se mueve el mercado. Son muy pocos las cobranzas que hacemos a 30, 60 días, 80 días. Muy poco, prácticamente un porcentaje menor al 10%. El resto se financia. Y ahí viene, bueno, siempre en esta actividad uno tiene que calcular no solamente lo que factura, sino lo que puede cobrar. Ahora, por suerte, nunca jamás necesitamos de una sentencia externa. Siempre, en algunos momentos difíciles también, nos manejamos con nuestros propios recursos. Por supuesto, haciendo en algún momento algún sacrificio. Y sería bueno que algún día algún gobierno tenga en cuenta esa situación. O sea que hay equipamiento que uno necesita, que comprarlos en Argentina equivale al doble de lo que uno puede adquirir en el país vecino, por ejemplo. El mercado químico, no voy a hacer una cifra porque no la puedo cuantificar, pero debe ser de miles de millones lo que se gasta. En cambio, en este mercado biológico es un 2%, un 3%, un 5% de todo eso. Es un cambio importante que hay que lograr vencer. Y lo otro, bueno, hay ya índices de zonas, por ejemplo, de Córdoba, donde ya están legislando contra determinados productos que se usan porque está comprobado lo que ocasiona. La verdad es que eso está volcando la producción hacia lo que es algo más sustentable. El productor tradicionalmente está acostumbrado a usar muchos productos químicos. En esto, nuestros productos tienen una especie de complicación para el productor, que tuvo que ser, digamos, incorporada a la cultura del trabajador, porque son productos que, por ejemplo, una vez aplicados en la semilla, se tiene un tiempo mínimo en el que se debe sembrar. Mientras que un producto químico aplicado en la semilla se puede sembrar en cualquier momento porque, digamos, la sobrevivencia de las bacterias se va deteriorando. Entonces, esos son hábitos que han tenido que incorporar los productores para poder incorporar esta tecnología. Y yo creo que si no cambiamos la mentalidad en ese aspecto, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Y además, la satisfacción personal de lograr objetivos. Y creo que todavía hay muchas cosas para hacer. Por eso apunto a la gente nueva, con una mente más fresca, y gente que tiene motivaciones que son parecidas a las mías. Y con eso pienso que voy a cerrar un ciclo con satisfacción. Y lo peor, la falta de apoyo. Si bien nunca necesité falta de apoyo, da la sensación que si nos va bien, le molestamos a... No sé a qué entorno, pero le molestamos. Cada vez que requerimos alguna asistencia no gratuita, nos cuesta mucho. Cada vez que necesitamos exponer de alguna manera nuestra problemática, tampoco nos escuchan. Es decir, nos encontramos en una isla donde sabemos perfectamente que además de sostener lo que tenemos y de, digamos, de alguna manera potenciarlo para otras cosas, sabemos que lo tenemos que hacer solo porque no podemos contar con nadie. Es algo que ya lo tengo asumido, es algo que va a funcionar si es que algún día, o sea, hay un vuelco y se piensa en serio en fomentar la radicación de empresas o aquellas empresas que tienen una posibilidad de invertir, lo hagan con total y absoluta seguridad, que van a tener apoyo. Nunca solicité préstamos, nunca solicité ventajas, jamás. Pero, bueno, siempre tengo la esperanza que algún día va a cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!